Buenas dios, ¿dónde voy a quedar pegada mi frente? Venga a casarnos un poquito Ah, vaya, gracias ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Pues bendecido por el nombre del señor, porque estamos vivos Ah, sí O sea, pasando trabajo, luchando por la vida, por lo que hacemos Ajá, ¿aquí trabaja usted? Sí ¿De ganadero? No, de allá solo cuidando Ah, ¿solo guardia? Sí Ya a mi edad no me dan, ya no me dan tampoco Sí, pues, que cuesta, ¿verdad? Ya muy tarde Sí ¿Cuántos años tiene usted? 84 84, pucha Y se ve bastante joven todavía Gracias Ajá, se ve como de 60 Como de 60 se ve Yo ya no lo mire Este papo Ajá Pero cuesta Ah, me imagino Cuesta, llegar a una edad cuesta A mí ya me cuesta caminar Ah, sí Ya, este ojo lo tengo ya perdido Ah, ¿verdad? Ya no oigo Ya no oigo Pues cuesta oír Sí 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 Pero haciendo la lucha Así es Qué alegre que le dieron Acá, ¿verdad? ¿Qué manda? Qué alegre que le dieron acá, aunque sea de guardia, digo, porque cuesta conseguir trabajo Se da ya Yo creo que venía también desde el 70, papá Ah Desde el 70 70, 54 años Aproximadamente Sí Sí Qué tiempo, ¿no? Estamos bien jóvenes Yo tenía como de 35 años, ¿sí? Ah, sí Como de 35 años, señor Sí, pues Prácticamente por consideración del jefe, digamos Sí 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 Sí, porque Y aquí ya solamente juego los animales Mira, ¿qué hago? Eso es lo que Ah, sí Y trabajo livianos Sí También hacía sueldo Ah, sí Un poquito a por mi edad Sí Porque en otra parte, ¿dónde? Exacto Porque en otra parte no me han trabajado comiendo nadie aparte En el cañal, si uno tiene 50, escasamente, le dan 60 ya, ¿no? Ya no Son lo gente joven De 18 a 40, 50 años Ahorita están sacando la mayor parte de gente Sí Se miran jóvenes, pero tienen 50 y no quieren Pues dice, mamá, este rico verde es de coligüe No Los coligües Ah, sí Y a cómo los dan Por un peso Ah, ¿por peso? Tenían 10 libros A 10 dan las libras A ese peso le ganamos 100 Ah, si. Es igual que la carne de tres. Si. Bueno, yo nunca la he probado, pero así se me ama. Ni yo? No. Pero es bien rica. Pero por probar? Hay mucho en el bote. Si. Bajo tierra también. Por probar hay mucho en el bote. Ah. Aquí escapó uno hace como unos tres meses más. Como un día escapamos. En la tarde venía un muchacho. En la tarde venía un muchacho. Dice un muchacho que está en la tarde. Un guasón así de... No se dan tanto pegas. Ceviche. 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 Y con el río un poquito de agua. Gracias mi hijo. Pero toma está aquí. Vale. Ay. A mi me gusta el ceviche pero de res. Con camarón o cualquier cosa. Ajá. Pero solo así. Yo probé el de res, no me gustó. No. El de toro. A lo mejor lo que decía. Diga. ¿A qué le dieron comida? No. Como ella iba a trabajar ante Don Arturo? A ver de cuando cuando le quitaran el cumpleaños. No. No. A usted le gusta el probar. No. A... Yo el que me dieron de probar no tenía un mal olor y no. ¿Cuál es ese que sí? Supuestamente era de toro pero no. Ah que bueno. La niña más grande. No. Y vos no está impuesto la niña más grande. Si tú era chiquito así. Y tú hasta arriba. Y así chiquitillos que valen? Por ahí le digo en el peso. Ah por... Y así todos los bandidos ven. No pero le digo cachorros pues o sea... Saber. Terneros todavía. Saber. Yo pensando para meterla en el terreno a mi mamá. Ay rey rey. Aquí vean como unos cuarenta y cinco. Los demuestros. Porque los muy locos se van a comer concentrado. Ay Dios. Concentrado el ganado y se ponen panzones. Ah no son aptos para concentrado? No pues ellos no. Puro sacatillo. Pero es que no son muy grandes también verdad? Como pequeñones. No. A un gordo le pesa nada pero bien. Pesa como... Un poquito más de un quintal. Cientos y diez diez. Ya ves. Mil quetzales. Y si le pesa el quintal. Ya estáis pensado. Ajá. Todo lo que sea de eso pero... Sequito será que... Seco. Ahora estábamos hablando que... Que decir que si pasa de mil no compra uno. Entonces le decimos uno que se quita un puesto. No. Es que... Es que de un quintal también es grande. O te va. Oiga la flexa dice que lo engordamos. Lo engordamos en la casa. Pero más es por su... Por su... Por su... Por su... Ajá. Eso depende. Así. No. Porque el chucho es sabroso. Ajá. Ya vieron. Mucho sabroso. ¿Quien ha comido el chucho? No. Vamos con el chucho. Bien pero de masa. No. De masa si. De masa y coche. De chuchitos. Ajá. Ya quieren que se desduso. Ajá. Los que hacen para vender. Para comer. Que lagra no. Nosotros no comemos las chuchas. Ah pues si. Bueno. Entonces aquí es don... ¿Cómo se llama? No sé su nombre. Don Carmelo. Don Carmelo. ¿Y su esposa? María Teresa. Doña María Teresa. Bueno. Entonces comenten. Doña Estefani. El... El motivo. Y la razón. Por la cual. Veníamos. Es que cercano. Que ya no oye. Es que le decían. Que le decían. No. Pero yo le decía. A su sobrina. Que nos explicara. Ajá. Es que estaba diciendo. Que querían. A ver. Si había alguna persona. Que les. Apoyara. Pero no sé. Cómo. Siguen con el cuestión. Pase. Para acá. Por enfrente. Usted sabe. La información. La que nosotros necesitamos. Cómo. Una cajeta para acá. Ajá. Para que. Corre. Corre. Ahí. Le han dejado la silla. Ajá. O sea. Cómo está. Qué es lo que les hace falta. Por si algún suscriptor ve. Y pues. Este. A nosotros. Nos hace falta bastante. Ajá. Ajá. En cuestión de enfermedad de él. Como. Ah. Que tengo una herida. Por donde la casa. Como ella ahorita. Sí. Todavía llevo un dinero. Yo. He gastado. Bastante dinero. Entonces. Por poquito. Por poquito. Voy pagando. Conforme va ganando. Sí. Me cuesta. Me imagino. Pero aquí la tenemos. Por la bendición. Y de qué se enfermo. O sea. Cuál era su. El motivo. Que la llevaron al médico. Como un derrame. Oh. Se cayó a él. Ella se nos puso locas. Eso no era derrame. Bien. Porque el derrame le hacen. Pero gracias a Dios. Que nos ayudaron con curación de ella. Ajá. Y. Y perdió la memoria también. No. Por eso ella no mucho oye. Ni mira. Ella no mira. Ni oye casi. Ahorita gracias a Dios. Ya está bonita mi mamá. Pero aquel día pasada. Ay. Ustedes vinieron a mi mamá? No. Si le vinieron a ver cómo. Ahí ahí tirada en la hamaca. De la hamaca para adentro. Así la teníamos a ella. Esta bendito Dios. Ya se mira bastante bonita. Ni más. Pero esto es lo que necesitamos. Nosotros que. Ya el 4 de octubre. Le toca quitarle al doctor. Para hacerle unos exámenes. Pero si. Como dice mi papá. Si hallamos. La sacamos. Si. Baratos 200 cristales ya. Si. Baratos 200 cristales. Llevarla. ¿A qué doctor la llevaron? Al hospital. Ah. Al hospital. Al hospital. Al hospital público. No salimos. A los particulares. No salimos. No salimos. La lleve a. A aquel laboratorio. La lleve dos veces. La primera vez. Me la operaron. Hicimos el negocio. Con semificales. De la persona de la vestícula. Así que la operaron. Y todo. Nos la dieron al tercer día. Y me dieron. Las. Cajitas de medicina. Lo que fuimos saliendo. Me salió. En diez mil. Cien. Después de haber hecho. El negocio. En seis mil. La medicina. Eso. De los. Ahorita. Me recesaron. Una medicina. Ahí tengo. Dos cajas. Una. Me costaban. Nueve cincuenta. Las dos. Nueve cincuenta. Y no la llaman. No la. No la. No la. Llamaron al patrón. Un mago. Llamó al patrón. Y le dijo. Entonces él. Llamó. Como ellos se comunican. Los patrónes se comunican. Por teléfono. Y en la tarde respondió. Que ya la tenía. Ahí la tenemos. Cincientos setenta y cinco. Pero no se la pudo tomar. Ahorita está tomando las inyecciones. Porque cuando Mero vino. Se tomó una. La puso loca. Era muy fuerte. Sí. Le dije. Que esto. Y esto pasó. Pero mírenmelo. Es que esa inyección. Cuando le duele. Ahorita no. Porque está muy déficit. Miren cómo está. Miren. Miren cómo está. Entonces ahora. Tendremos la recuperación. Le regalaron su bote de leche. Así. Y es que se la paró un poco. Ajala leche. Es que es la insure creo que es. Sí. Advance. Sí. Le regalaron su bote de leche. Así es. Y eso estuvo largo. Paró con eso. Ahorita es que paró un poco de la. Porque cuando le vi al hospital. A doscientos noventa y cinco la prisión. La gran que alta. Pero se le jalaba el pelo. Se levantaba y. Se levantaba y. No había que hacer. Una gran regañada me metió la doctora. Porque yo. Cuando lo trataron. Estaba tirada. Y en esa posición. Doctora de física y la señora. Dejela. Me dijo. Es reacción. Me dijo. Mas peor se me puso. Allá. Pero. Al cinco. Coló su camisa. Y se jalaba el pelo. Y con el suero. Fue. Volví a ir. Todo lo que me reñaba la doctora Ingracia. Por eso. Deja las cosas a tiempo. Las cosas de que. Agarrarlas cuando comienzan. Por eso. Allá. Esa situación. Deja. La reacción. Ahí va la señorita. Y va. Fuero. Este. En el suero. Ya. Cuánto esperaron. Ahorita está con una gran alergia. Le dejaron ya cita. Ya fuimos una vez. Ahorita la tenemos a las cuatro de octubre. Pero si el medicamento que le están dando. Le. 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 Le altera a los nervios. Y le sube la presión. No se lo den aunque. Sea para el dolor. Porque si no entra el dolor. Y le vuelven a aumentar la presión. Se la van a. A echar. Dijo la palabra porque es muy fuerte Está muy débil Ahorita la aspirina de niño es la que está controlando la presión Sí, porque como está muy débil Y una chiquitilla negrita Blanca papa es aspirina de niño Ajá La otra sobrecito Eso es lo que está tomando ahí ahorita para controlar la presión Pero no me están diciendo que tenga mucho cuidado Porque la aspirina en algún tertulcito que se pegue Se puede soltar en sangre Porque la aspirina es rara de sangre No puede tomar demasiado No puede tomar demasiado el aspirinita Sí, pero de la que dice que le aumenta la presión Si está un poco jodido porque Ya no se la vimos Ajá De uno de los 9.50 Una le di La mitad Ya la rompieron Ahí está Después de esas otras Son creo que 10 secciones De los juquenacos Pero esa me costó Hasta Guatemala me la hallaron Y después me la consiguió Me la sacó en 575 Si es que es caro Oye, hoy en día ya no hay medicamentos baratos Todo Uno va por un dolor de cintura Un dolor de brazo Viene con unas recetas de 1500 De 1000 quetzales Sí Y viene más asustado que enfermo Uno del pobre usted Sí Y viene más asustado que enfermo Por Dios, hablando así Sí Y de todas maneras Pero uno, ¿qué va a hacer? Sí Pero Dios...